Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta 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 estructuras políticas, donde les han cerrado los colegios, ¿verdad? Estaban cerrados a los niños en la educación, ¿verdad? De que, bueno, etc. Pero estos chicos, ¿verdad?, que hoy te presento, pues han tenido coraje y mucho talento, y bueno, nosotros podemos y queremos seguir, salir adelante. Por esa razón, ellos en San Dionisio, Cotepec, donde ellos están ahorita ubicados, pues se dieron la tarea de grabar discos, ¿verdad?, grabar discos, de presentarlos. Pero nuestra asociación lo que hace ahora es defender no solamente el talento, defender primordialmente a la familia, con nuestro punto medular. Y yo desde aquí les quiero dar un aplauso a estos papás, ¿verdad?, que sin tener grandes recursos económicos, ¿sí?, han logrado tener en sus hijos la atención en la educación y en su cultura. Bueno, y vamos al homeschooling, o sea, tener la escuela en casa, ya que no podemos tener la escuela afuera, porque ya llega un momento que lo que recibimos de la escuela afuera, ya no sabemos qué hacer. O sea, la educación ya es un desastre. No, y es que la tarea, ¿verdad?, que tienen los papás es muy grande y estos chiquitos, ¿verdad?, han desarrollado tanto su talento que en la asociación los ha arropado, ¿por qué?, porque necesitan un instrumento, un viaje, dónde presentarse, ¿verdad?, y salir adelante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios hemos logrado darle continuidad al proyecto y te digo, ayer cumplimos un año como asociación y la asociación se ha puesto dos metas, que estos niños, así como en la Cuna de Oaxaca, no solamente sean ellos, hay muchísimos niños que desean estudiar, ser profesionales. En México hay que cantar mucho a los niños, ¿eh?, es algo que anhelan muchísimo, es algo que es impactante la cultura musical de esos niños, o el deseo musical. ¿Y por qué queremos defender a la familia? Y aquí voy a hincapié, y quiero hacer un punto muy especial con los niños, si estos 43 niños que hoy tengo, ¿verdad?, en esta banda, en esta orquesta sinfónica, no se les hubiera dado el derecho a nacer, ¿sí?, hoy no tuviéramos este talento para demostrar. Y un aplauso a estas mamás y a estos papás, que a pesar de su gran miseria en el estado de Oaxaca, dijeron sí a la vida, sí a mi hijo, sí a mi hija, y este testimonio que hoy te traigo da fortaleza a estas familias que están pasando por situaciones difíciles de ruptura familiar, de pobreza, o simplemente de indiferencia ante los hijos. Claro. Pero nosotros damos testimonio de que sí se pueden lograr las cosas, ¿verdad?, sabiendo valorar lo que más precisado que tenemos en la vida, un hijo o una hija, ¿verdad? Mira, ¿ahí qué está sucediendo, qué estamos viendo? Mira, aquí, este es un evento que tenemos, hicimos el 11 de diciembre del 2015, que Monseñor Jorge Palencia nos invitó a la Basílica. ¡Qué padre! Un regalo de la Virgen, porque, déjame contarte un poquito la historia, nosotros solamente tenemos programados para el 11 de diciembre, un solo concierto en la Sala Olingo Lista. Pero, Monseñor se enteró que veníamos a México y nos invitó y nos dijo, ¿por qué no traes a estos chiquitos a la Basílica de Guadalupe a que le toquen a la Virgen? ¡Ay, qué adorados! Me dije, padre, me meten en un dilema, porque el concierto lo tenemos a las 6 de la tarde y su concierto es a las 11, y para recorrer la Ciudad de México ese día es tremendo. Simplemente, Monseñor me dijo, cierra tus ojos y si la Virgen quiere que tengas a estos niños aquí tocándole, estarán. Y créemelo, esa noche, Ceci, hicimos una hora de sur a norte hasta la Basílica de Guadalupe. Cuando llegamos a la Basílica, fue impresionante ver el arribo que tuvimos con ellos, fue una cosa maravillosa. Todos los niños salieron encantados, porque fue una sorpresa que yo les tenía. No sabían que iban a tocar el altar mayor a la Basílica. Sin embargo, cuando se vieron en el altar con sus instrumentos, Monseñor Jorge Palencia anunció, no me la creo. Los papás llorando, ¿verdad? Papás, créemelo, todavía con su delantal, con sus huaraches, o sea, familias muy pobres y que nunca han tenido la oportunidad de subirse a un escenario de esa magnitud y decirle, madre mía, aquí estoy, tus hijos. Es como Juan Diego, ¿me entiendes? Entonces, esa maravilla que estos niños tuvieron esa noche fue impresionante. Después también los llevamos a Radio Educación, donde presentaron sus discos, tocaron, fue un espectáculo. Paulosa para ellos. ¿Tenemos algo para escuchar la música? ¿Me puedes poner algo para que escuchemos la música de estos chamaquillos? Claro que sí. En la presentación que tuvieron de la sala Olinjo Listli fue algo muy bonito. Ellos, al presentarse en este lugar, un espacio muy importante en la Ciudad de México, donde la sala Olinjo Listli les abrió las puertas, fue un recibimiento muy bonito. Escuchemos esta parte. ¿Lo puedo oír? ¿Dónde se escucha? No, no, aquí no lo estoy escuchando. A ver, va a empezar. Ahí está ya. Aquí no lo estoy escuchando. ¡Gracias por ver el video! 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 Échate, ponle la publicación ahí que se vea de la cuenta y de todo, te sugiero para que subas uno, para el que te quiera donar o lo que sea, ¿verdad? ¿Lo puede tener? Se puede poner en contacto con nosotros, si tiene alguna persona que tiene un instrumento que quiera donar a la asociación para entregarse a los niños, con mucho gusto será bien recibido y adelante, ¿verdad? Las puertas están abiertas para todos, aquella gente que quiera colaborar con nosotros, adelante. ¿Qué instrumentos te hacen falta? Pues mira, necesitamos trompetas, clarinetes, saxofones, saxofones con trabajos, etcétera, tubas, ¿verdad? Sí. O sea, la tambora, etcétera, son de todo, porque gracias a lo que hicimos el año pasado, logramos rescatar a 15 niños más, 15 niños más que vieron lo que se hizo aquí en México en diciembre del año pasado y quedaron maravillados y dijeron, queremos pertenecer a esta agrupación, queremos pertenecer a la asociación. Yo digo, sí, son 15, ahora vamos a conseguir 15 instrumentos, porque un instrumento nuevo oscila entre los 5 mil hasta los 20 mil pesos. Sí, claro. Son carísimos. Son carísimos, pero son caros. Pero, digo, o sea, vale la pena, vale la pena invertirle a la cultura, a la educación. Claro, la educación de los niños. Estamos rescatando a un niño, a una familia, y si se rescatamos a la familia, rescatamos a un Estado y el Estado a todo el país. Podemos hacer muchísimas cosas impresionantes. Y fíjense que José Luis, a mí lo que me encanta es su entusiasmo, tiene un entusiasmo maravilloso para su centro familiar y cultural. Y él nos muestra una gran alegría, una cosa bien, bien hermosa. Desde que lo escuché la primera vez, me dio mucha alegría saber que hay una persona que está trabajando por nuestros niños. Nosotros tenemos esa inquietud, tenemos que trabajar por los niños, tenemos que trabajar. Ya tengo así muchos días pensando en esto, de ver cómo vamos a apoyar a los niños. Y creo que José Luis es un área muy, muy importante que podemos aprovechar para ayudar a los niños en lo que podamos, en lo que podamos. Comprándoles el instrumento, haciéndoles su página web, que les pongan su PayPal y que les donen 10 pesos mensuales. Mira, lo que sea, lo que sea, pero ayuda a los niños de México a que salgan de esa indigencia, de esa miseria. De esa falta de educación, de esa falta de valores, que se quedaron huérfanos, que se quedaron vejados, violados, solos, abatidos y pobres además. Vamos a ayudar a los niños. Que no vuelva a suceder esto de Ángela, que me da angustia ver y también un poco de estas, no sé, contrariedades de la vida, ¿verdad? Contradicciones, ver a Mancera delante de este péretro. Es que esta situación, digo, es lamentable porque si estamos en contra de la vida y a favor, al mismo tiempo, digo, es algo contradictorio. Contradictorio, ¿no? No se puede, no se puede. Ahí está en el ataúd y querían llorar ellos, se veían así con cara de que... Pero aquí la responsabilidad social y moral que tenemos es que estas cosas no sucedan, no vuelvan a suceder. Lamentablemente lo permitimos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con los brazos cruzados. Así es. Y por último, si me permites, lo último que te puedo decir es que mi asociación ya consiguió, por parte de mi familia, en el estado de Oaxaca, dos hectáreas. ¡Wow! Dos hectáreas donde queremos construir un colegio, un centro familiar para familias rurales. ¿Y qué presupuesto tienes de este proyecto? Mira, ese presupuesto está contemplado en la primera etapa de un millón de pesos. ¡No es nada! ¿Por qué? Porque queremos primero hacer un centro donde puedan los niños estudiar. Si tú los vieras a estudiar actualmente, es en una casa, abajo de un techo de lámina, pero así le están echando ganas, no se dan por vencidos. Y nosotros que queremos hacer es que todos esos niños que no tienen un centro donde estudiar, hacérselo nosotros. Pues mira, yo te ofrezco lo siguiente. Vamos a hacerte un video. Adelante. Te vamos a hacer un video de promoción. Claro. En ese video tú vas a contar tu historia. Claro. Vamos a decir todo lo que está pasando y le vamos a pedir a la gente que colabore. Exacto. Que colabore y que te ayude con la construcción del centro. Y tiene que llegar la persona que diga, ¿sabe qué? Tenga el millón de pesos. Es que un millón de pesos es una cantidad, bueno, ridícula. Sabiendo que un Moreira se gastó 33 mil o 40 mil millones de pesos. Sí. O sea, un millón de pesos para estos niños, para tener su escuela, para tener su centro de educación y todo, no es nada. Bueno, eso te ofrezco. Vamos a hacer el video, un video donde mostremos la grandeza de este México que busca salir adelante. Vamos a ayudar en esta obra con José Luis porque creo que están envueltos los niños y esto es muy, muy importante. Muchísimo, muchísimo. Este es un reconocimiento que le hago a todos los niños porque una vez que hice una tesis, yo soy licenciado en educación familiar, mi tesis se la dediqué a los niños que han sido maltratados, han sido involucrados en asuntos familiares que no tienen la culpa. Sí, no, y que tiene que ver que sus papás se pelean y se hacen y se torna. Y si el tribunal, ¿verdad? Así como dice Ángel, la verdad, dice el interés supremo del menor, a veces, y perdón que lo diga así, pero a veces las mismas autoridades pisotean el interés supremo del menor, la educación, la vida, ¿sí? Nos matan. Gente que no olvidaré un caso tremendo del que de alguna forma conocí. Conocí al pequeño, era una madre soltera de Oaxaca, precisamente, y ella se involucra en una relación con un fascineroso, con un hombre delincuente y además drogadicto. Y como sucede en algunas ocasiones, estos padres abusivos o padres suplentes, mató al niño, lo mató de una manera despiadada, despiadada. Y ella, al ser, al tolerarlo y aceptarlo, pues ha sido víctima también, porque lo es, está en la cárcel. Una madre que deja y mata a su hijo, además un niño muy, muy especial, muy inteligente. Me tuve la oportunidad de conocerlo, un chiquito adorado, que yo tenía un perrito y el niño me dijo, oye, préstame a tu perrita, préstame a tu perrita. Y yo no sabía el destino que iba a tener el pequeño. Le dije, te prometo que te voy a traer a mi perrita, tiene una perrita chiquita. Entonces fui, se la llevé, iba a ir al mismo lugar que yo al día siguiente, entonces le llevé la perrita y jugó con ella, la jaló, le hizo el retorno. Pero estuvo feliz con la perrita y después cuando supe la noticia de que lo había asesinado este hombre, pues malvado, despiadado, delincuente, me dio mucha alegría haberle proporcionado este momento hermoso al pequeño. Y sí te digo una cosa, los niños merecen, son los primeros que merecen y tienen todos los derechos. Es indispensable que trabajemos por nuestra niñez. Vamos a ver que podemos ayudarte, José Luis, vamos a ayudarte en lo que podamos, hacerte el video, ver para que tengas tu cuenta de Paypal, que la puedas hacer, que puedas cobrar algunos donativos, o imagínate, 10 pesos, 50 pesos al mes que tú puedas dar, ¿cuánto ayudas? Mira, estos niños, cada peso, cada centavo que tú des a esta asociación, no es para la asociación, es para rescatar a un niño. Vamos a rescatarlos. Ayudarlos, ayudarlos. México, ya no podemos ir como antes nos decían, los niños son la esperanza de México, pues ya son el presente, son el presente y tienen mucho valor. Y hoy los podemos ayudar de muchas maneras y esta parte cultural, educativa, va persiguiendo ese objetivo, formativa también. Fíjate que también podemos hacer la conexión con las religiosas y religiosos del hogar de la madre en España. Claro. No sé si sepas, ellos yo supe, no sabía yo bien que existían, había oído algo, pero como que no los ubicaba, hasta que vino el terremoto de Ecuador. Ellos a estas religiosas y sacerdotes, cuyas vocaciones son muy jóvenes, hacen misiones en todo el mundo y hicieron en Ecuador, desgraciadamente por el terremoto, las mismas religiosas que estaban encargadas de una escuela de 400 niños que les pidió el obispo, por favor, vengan aquí porque no sabemos qué hacer con estos niños. Claro. No tenemos ni quien nos ayude, no tenemos nada, la escuela es un desastre. Entonces las trajeron ahí y desgraciadamente por el terremoto, ellas, fallecieron seis de ellas. Mira, algo lamentable. Lamentable, pero al mismo tiempo, pues dentro de la esperanza que nosotros tenemos como católicos, sabemos que no existe la muerte, que es la resurrección y la vida y que estas muchachas fueron mártires y que van a ser centros de muchísimas vocaciones. Son testimonios de vida, son testimonios de vida, es algo muy bonito, muy importante. Exactamente, incluso ellas, muchas de ellas, de estas seis murieron ayudando a la gente a salir, o sea que se murieron en eso. Y aquí lo importante es ver que cuántas personas que nos decimos católicos, ¿verdad? O sea, nos ponemos la camiseta y decimos sí, es como el evangelio del domingo, ¿no? Que hablaba de que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cuántas veces decidimos eso? No, no, no. Nos cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿sí? Y en relación a esto, te digo, ahí en Capuchinas, en la Basílica de Guadalupe, nuestra asociación va a empezar a dar un curso el próximo 12 de mayo. Ok, para que nos invites. El 12 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, vamos a dar un curso que se llama Educar en el Perdón. Es muy importante. Es, aprovechando el año de la misericordia, cómo aprendemos a perdonar, cómo manejar esas situaciones tan difíciles en la familia, con los amigos, en la empresa, en la calle, ¿verdad? Sí. Que a veces no es fácil decir, y el resentimiento es el peor obstáculo que tenemos para salir adelante. Claro, para salir adelante. Y de los niños, sobre todo unos niños con resentimiento, imagínate lo que nos espera. Y aquí estos niños, digo, estamos haciendo eso, que a pesar de que han sido golpeados por la vida, por la sociedad, no, que no guarden ese resentimiento en su corazón, al contrario, que sean ellos testimonios de vida y de fe, de que las cosas se pueden lograr. Fíjate que hay una película basada en un hecho real, de un hombre que era un, este, un delincuente. Entonces, se sale delincuente y, digo, lo meten a la cárcel, y al salir de la cárcel se vuelve a reunir con su esposa, y su esposa, por la situación familiar, y que, pues, sobre todo de este hombre que era drogadicto y todo, empieza a acudir a la iglesia, a la iglesia cristiana, y entonces acuden a la iglesia cristiana. Y él, al escuchar lo que oye de un misionero en África, de ver lo que les hacían a los niños, ya ves, a estos que los mismos de Boko Haram, los mismos de los iadistas, los enrolan, y otros los enrolan y los arman y hacen que maten a sus propios familiares, también las minas que los destrozan y todo, entonces él decide, se empieza a tener una conversión, y decide ir a África a salvar a esos niños, con el dolor de ver cómo los niños son vejados, maltratados, o sea, echados en una fosa, quemados miles, una cosa realmente penosa. Y en una de esas ocasiones, él se encontraba muy triste, porque eran muchísimos los que había que salvar y llevárselos, y los niños le gritaban, llévanos, llévanos contigo, no cabían, porque si no los llevas a tu regreso, ya no los vas a encontrar. Él no tuvo otra alternativa, aparentemente, ¿verdad?, porque no tenía espacio, deja una parte, sigue una parte, y cuando regresa los encuentra todos quemados. Y eso le produjo un shock, un shock tremendo. Y entonces, estando en el campo de refugiados de esos niños, que los ayudaba, les daba, conseguía de comer, les conseguía de todo, ves la lucha por conseguir los recursos, regresa, va, viene, él se encuentra en un estado anímico y espiritual muy grave, y uno de los niños que rescata, o que rescató, estaba, veía, lo veía sufrir, se le acerca y le dice, como tú sabes, yo fui obligado a asesinar a mis padres, porque si yo no asesinaba a mis padres, me mataban a mí. Y esto me produjo un fuerte shock y un dolor muy grande. Pero te hago saber, no permitas que el dolor termine con tu esperanza. Exactamente. ¿Qué digo, o sea, es una lesión del niño, eh? No, y es que fíjate, si eso pasa en Europa, pasa en Asia, digamos, nosotros, ¿verdad?, aquí en México, tenemos también testimonio de esas cosas, ¿verdad?, que por ser sicarios, a corta edad, te enrolan en ese mundo y te meten, ¿verdad?, a las mafias. Aquí lo que hacemos en Oaxaca es que no vayan a caer en esas cosas. Que no infundan en la sociedad los sicarios, ¿verdad?, y nos arrastren a esos niños, los roben, ¿verdad?, los secuestren. Claro. Entonces, hay que evitarlo, ¿sí? Por eso nosotros estamos trabajando en esa formación y en esa lucha. Así es, entonces, a mí lo que me conmueve es que un niño que ha sufrido todo, tenga la capacidad de decirle a un adulto, no permitas que el resentimiento y el dolor ahogue tu esperanza, tu alegría, termine con tu alegría. Entonces, eso lo hace llorar y llorar y llorar y darse cuenta que, pues, que es una maravilla ese niño, ¿no? Esas heridas, ¿verdad?, que te marcan en la vida, ¿verdad?, son lamentables, pero como escriben muchos niños ahí en Oaxaca, la música, el tocar un instrumento me ha ayudado a sanar esas heridas, a ver la vida de otra forma, a ver que tengo una esperanza, a saber que puedo llegar a hacer más, a que me pongan muchos obstáculos, pero sé que lo puedo lograr. También lo que es ejemplar a través de la música, que se puede lograr muchísimo, también está la película de los corales, ¿te acuerdas?, esta francesa. Los coristas, los coristas. Y en esta película, precisamente... Eran puros niños huérfanos, casi. Puros niños huérfanos, y además eran delincuentes, y delincuentes algunos. Entonces, tú ves que los niños tienen unas voces privilegiadas. El protagonista, el protagonista. El maestro, se parece a ti, el maestro, es un hombre sencillo, un hombre con mucho... Comprometido, con vocación. Tengo vocación de maestro y músico, y les inspira a los niños ese deseo de ir más allá de sus propias circunstancias a través de la música. Es una película bellísima, yo la vi, bueno, yo lloraba, 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 lloraba. Además, el maestro lo corren, le quitan el trabajo. Bueno, una verdadera... Cosa espantosa, dramática, ¿no? Doloroso, doloroso, pero al mismo tiempo esos muchachos que... El protagonista. Que vivieron después, ¿no? Que después se hace director. Se hace director y cambia su vida. Totalmente. Y él da el testimonio del maestro, que gracias al maestro, él cambió totalmente su vida, de una vida de una... De una profunda decepción y además con posibilidades de ser un delincuente muy grande. No, y es que nosotros como adultos podemos ser buenos guías. Así es. Buenos guías sin ser tu hijo o tu hija. Claro, padres espirituales de las futuras generaciones. Podemos ser grandes, grandes promotores. Así es. ¿Sabes qué? No te dejes, ¿sí? Lucha. Lucha. Adelante. Hay posibilidades. Ánimo. Ánimo. No te venzas. Yo te ayudo. A ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo le digo a mis niños? Digo, no, nos vamos a vencer. Voy a hablar, voy a buscar medios, voy a buscar personas con tal de que nos ayuden, ¿sí? Sí. No se desesperen. Sé que ha empezado por momentos muy difíciles, pero estas cosas tienen que sanar, ¿sí? Y vamos a lograr algo muy importante y ustedes van a ser los protagonistas de una historia radical aquí en su estado. Y ahí vamos, ahí vamos caminando. Ahí van. Oye, y para terminar, con respecto a las asociaciones que están, por ejemplo, de TV Azteca, que tocan con música. Mira, yo no critico a TV Azteca. No, pues porque es una gran labor. Tienen una labor impresionante, ¿sí? Claro, claro. Pero aquí lo que ha pasado en estos estados es que no han llegado al fondo del problema. ¿No vas a estar por arriba? A las ciudades, ¿sí? Pero lo que ha pasado aquí, que nosotros hemos encontrado, que métete más a la sierra, métete más hacia los montes y vas a encontrar estos, como estos niños, hay muchísimos, muchísimos, ¿sí? Que tienen el deseo de estudiar con un instrumento, ¿sí? Muchos de ellos en las tardes aprovechan así el tiempo en otras localidades. Pero hay otros, por no tener recursos, por no tener el medio o no poner la orientación de sus padres, se dedican a lo mismo, al frijol, al maíz, a seguir cultivando la tierra. Pero ahora estos niños que han descubierto todo el mundo, dicen, no, yo quiero ser un músico profesional. Y Oaxaca se ha distinguido por eso, en su música, en su arte, en su... Es una maravilla, Oaxaca es una maravilla. Es un semillero. Sí, es un semillero de artistas. De artistas, exactamente. De cantantes, de músicos, de poetas. Hasta de políticos. Sí, hasta de políticos grilleros. Pero han destacado en todas las áreas. Sí. Fenomenal. Y esta forma que queremos nosotros encauzar a los niños es así, educándolos y formándolos, junto con sus familias o mentores, en una educación sana. Entonces, vamos a poner que me pongan los datos. Y, José Luis, ¿nos pusiste algún teléfono o algún mail? Sí, sí. Aquí, a ver si nos lo pueden poner. Hay un correo. No, aquí están los teléfonos de contacto. En el blog, en el blog que tenemos ahí. 5781-8191-5513-7836-76. ¿Es tu celular? Sí, así nos pueden localizar. Estamos abiertos a cualquier comunicación. Y sobre todo, a que las personas que deseen involucrarse, con lo que puedan. ¿Tienes recibo deducible de impuestos? Todavía no. Estamos en esa tarea con Hacienda, que es un... ¡Es un rollo! Pero, te voy a decir una cosa. Nosotros ya estamos en trámites. Estamos haciendo el trámite de todo esto, ¿verdad? Sabemos que lo vamos a poder lograr. Claro. Porque tenemos todo el testimonio. Además, tú lo que puedes hacer, si te dan el donativo para construcción, tú le das los recibos a nombre de la persona. Y los puedes deducir perfectamente, hombre. Exactamente. No hay problema. Digo, hay formas de cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. O sea, no nos vamos a hacer por un recibo, no. Sí, que necesitamos. Y es necesario. Pero, no es un requisito para hacer una labor social grande. O sea, podemos lograrlo de muchas formas. Y estos niños, se lo van a agradecer impresionantemente a todo tu auditorio, a toda la gente que tú puedas conocer. Adelante. Estamos abiertos. Yo, la verdad, estoy impresionada de toda la labor que hace José Luis. Y sobre todo, del anhelo que tiene de salvar a los niños. Y eso es un anhelo que debemos de tener. Y a los niños de México. Tenemos que tenerlo todos. Que cada niño para nosotros sea nuestro propio hermano, nuestro propio hijo, nuestro propio padre, nuestra propia madre. O sea, no podemos dejar que maten, vejen, violen a los niños. Que no se conviertan en otra Ángela más. Sí, no. Ángela ya nada más hubo una. Allá, y como la niña está también, que la mataron, ¿verdad? Sus papás, porque nunca se supo. ¿Cómo se llamaba? La tinta, no me acuerdo. Pequeñitas de dos años, de un año, ¿verdad? No, no, no se vale. Que no tienen cómo defenderse, ¿verdad? Lamentablemente. Osura 18. Es triste ver esa realidad en México. No, 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 no. Los desaparecidos. No podemos. Los niños desaparecidos. Los 43, etcétera. Los tráfico de órganos, todo esto. Pues tenemos que trabajar contra la trata de personas, contra la prostitución. La pornografía infantil. La pornografía infantil, la prostitución. Que nosotros somos campeones de lo malo. Somos campeones de lo bueno. Así que luchemos, trabajemos por un México mejor. Soñemos con un México mejor, como dice el Santo Padre. Busquemos que nuestro México tenga en sus niños una gran esperanza, porque la riqueza de México es sus niños y su juventud. El Papa Francisco lo dijo en sus mensajes. Una gran esperanza. No dejemos a los jóvenes y a los niños que vean como única salida el narcotráfico. No, no, no. No podemos permitir eso. Entonces, el Padre Francisco fue muy concreto, muy objetivo y nos dijo seriamente, señores, tú lo dijiste hace rato, salgan, salgan de sus laureles, no sean príncipes ni princesas, salgan a trabajar, a trabajar. A trabajar. Ese fue un mensaje para todos, no solamente para... Claro, tenemos que trabajar. Para todos. Pues bien, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Vamos a apoyar todo lo que podamos para difundirte, para que te conozcan, para que sepan de ti, que vengas con los niños, que podamos ir a los... En septiembre, en septiembre. ¿En septiembre va a ser? ¿Dónde va a ser? Van a venir aquí. Si nos autorizan el proyecto, podemos cantar y tocar en el Politécnico Nacional, en su 80 aniversario. Si no, tendremos abiertas las puertas en la Olin y Olistley, pero nosotros te avisamos exactamente el día y la fecha para que... Para que vengas acá y nos hables de todo esto. Y te toquen, y los veas, y los conozcan aquí. ¿Y tú estás residiendo aquí en el DF? Estoy yendo a los dos lados, en Oaxaca y aquí en el Distrito Federal. Ir y venir, ir y venir, es una tarea de mucho tiempo. No tienes otra, pero bueno. Pero tenemos que estar trabajando. Pues muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, José Luis. Gracias, no al contrario, gracias a ti. Gracias por tu labor, te felicito. Gracias, gracias. Gracias por esto que haces en este impulso. Estamos muy contentos de que haya mexicanos y personas como tú, entusiastas y dispuestas a ayudar a México y sobre todo a ayudar a los niños mexicanos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Nada más puedes ser un modelo para el mundo. Así que ponte listo, ponte listo porque puedes llegar a muchos lados. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta mañana. Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Presentó. Mundo Católico. Mundo Católico. Mundo Católico. Mundo Católico. Mundo Católico. Mundo Católico. Mundo Católico.